En nuestros bicicletas ha habido dos tándems y en uno de ellos, aparte de, bueno, aparte no, delante de David, o sea, detrás de David, venía nuestra persona querida, porque es patrono nuestro, es amigo personal, lleva mucho tiempo haciendo cosas con nosotros, es deportista, es prescriptor, es humano, habla muy bien, hace muchas cosas, es muy conocido aquí en Galicia también, y no solo por su faceta de músico y de cantante, sino también por su faceta de deportista. Es patrono de Funteso también, como dije, y es Serafín Zubir y vente por aquí. Y nos cuentas un poco la experiencia nefasta de la etapa de hoy en cuanto a verías. Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que Enrique lo ha dicho todo, o sea, a mí me lo ha dejado muy fácil. Poco más tengo que añadir yo. Bueno, simplemente, bueno, como ya ha comentado él, yo llevo toda la vida haciendo deporte. Desde luego el deporte es una herramienta fundamental para todas las personas en general y para los que tenemos alguna dificultad añadida en particular. A mí, por lo menos, me ayuda a ser más libre, más independiente, más autónomo. Y la verdad que desde que empezamos en 2010 con el proyecto Camino de los Satélites que yo tuve la suerte de realizar entonces entero desde Roncevalles a Pamplona, bueno, pues hemos avanzado en estos nueve años mucho a nivel tecnológico y, como bien ha dicho Enrique, estamos poniendo en marcha y en prueba un poco, bueno, en práctica ya todas esas adelantos. Nosotros nos movemos en tándem. Nosotros, me refiero a los ciegos, hay otro compañero mío también, somos dos. Y, bueno, es sencillo. Realmente el guía que va adelante es el que de alguna manera dirige y maneja lo que es el cambio tanto de piñones como de plato y nosotros lo que tenemos que hacer básicamente es sincronizarnos con ellos para, precisamente, para eso, para que el trabajo sea común, para que sea uno realmente. El tándem es duro, es muy duro, sobre todo para subir, penaliza muchísimo. La gente se cree que no, que como son dos, pues será el doble. No, pues para subir nada más lejos. Ojalá fuera así. Sin embargo, para bajar o para llanear, sí. Ahí es donde realmente se obtiene mucho más rendimiento que una bici normal, ¿no? Y, bueno, pues es muy, muy… A mí me gusta mucho. Es el deporte que más me gusta, aunque hago otras muchas cosas. Esta tarde comentaba Enrique que el año que viene queremos implementar más… Bueno, todo tipo de deportes. Yo le he comentado que yo soy patinador también. O sea, que ya lo que me falta es venir aquí haciendo el camino en patines de velocidad. Que todo se andará. O todo se patinará, en su caso. Y, bueno, pues no sé, poco más. Nosotros esta mañana, bueno, hemos tenido, como todo el mundo, problemas mecánicos y estas cosas que no nos han permitido terminar la etapa. Nuestros compañeros Paco y Edu la han terminado. Pero, bueno, eso se solventa y para mañana seguimos haciendo camino. En el fondo es de lo que se trata, ¿no? De hacer camino en la vida y, de alguna manera, extrapolar todo esto a todos los ámbitos de la vida, ¿no? Cada uno tiene que buscar su camino, su manera de andar, su manera de hacer y, sobre todo, cómo sobreponerse a la dificultad. A mí una de las cosas que el deporte me ha enseñado es, primero, desarrollar más mi capacidad de superación y, sobre todo, aumentar mi umbral de sufrimiento, ¿no? Y, por supuesto, el umbral de adaptación ante la adversidad, ¿no? Y de aprender a superar todos los obstáculos de la vida. Yo eso se lo debo al deporte. Yo suelo decir que tengo 55 años y no sería lo que soy ni como soy si no hubiera hecho deporte. Y, afortunadamente, ya para nosotros, los adelantos tecnológicos nos facilitan mucho la vida a todo el mundo y a nosotros en particular, ¿no? Yo puedo ir ya, pues, con mi teléfono que me va diciendo las pulsaciones que voy llevando en cada momento, la velocidad que llevo, los kilómetros que llevo andado, lo que me queda, en fin, la media... Absolutamente todos esos parámetros los puedo controlar yo desde mi móvil, gracias a... Bueno, hay un montón de aplicaciones, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Para todo el mundo y a nosotros nos abre una posibilidad más, ¿no? De control, ¿no? De lo que hacemos. Entonces, yo soy amante de la tecnología desde hace muchos años y defensor a ultranza. Creo que la Fundación Tecnología Social está haciendo un buen trabajo porque ellos no hablan de adaptación, sino de incluso, o sea, de que todo se piense desde el principio para todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, al final, de eso se trata, ¿no? De hacer la tecnología inclusiva para todo el mundo y que cada uno la aplique con las distintas variantes que puedan surgir en función pues de las necesidades particulares de cada uno, ¿no? Así que, bueno, básicamente eso. Yo sigo con un teso comprometido y seguiremos haciendo camino y trabajando durante muchos años. Espero estar aquí el año que viene y el 21 también para llegar a Santiago con este proyecto terminado, ¿eh? Y nada, pues yo creo que poco más. Gracias a la Asunta de Galicia podemos estar aquí. Eso siempre es algo que hay que agradecer y eso, pues yo no quiero extenderme más para que dar paso al resto de compañeros que tengan que decir algo, ¿vale? Así que nada, muchas gracias. 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 Gracias.